muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado si vosotros queréis ayudarnos si queréis echar una mano podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema vale ya sabéis que estamos ahí ahí a topper power ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores sino destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas vale marvin ya está advertido un desorden más y las autoridades se lo llevan detenido no crean como yo les acabo de decir en el directo que a marvin esto le ha salido gratuito no crean que le ha salido gratuito marvin tiene prohibido acercarse borracho y llegar borracho a molestar a los niños y a molestar a keiley si marvin llega nuevamente borracho intentando molestar a keiley keiley tiene la potestad de llamar inmediatamente a las autoridades y las autoridades se llevan a marvin se lo llevan y marvin se queda en el calabozo así como estáis escuchando vale no le ha salido gratuito a marvin esto porque ustedes que creían que marvin se iba a ir de rositas no 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 marvin no se va a ir de rositas vale no se va a ir de rositas es una de las cosas que me comentó mi amiga no me lo ha comentado keiley no me lo ha comentado nadie del jabalí sino que yo he hablado con mi amiga que tengo de la pgn y ella me comentó eso que marvin tiene prohibido llegar y acercarse borracho a la casa de keiley vale tiene totalmente prohibido eso así que marvin no te has ido de rositas como muchos han creído y como muchos pretendían al denunciar a keiley creían que le iban a hacer daño solo a ella pues no porque porque quien es el causante de todo marvin quien es el que llega borracho marvin quien es el que ha sacado en su canal y en tiktok a los niños marvin entonces que nos vienen a contar ahora que cuento y que milongas nos vienen a contar de que solo keiley es la culpable keiley culpable de que vaya si el culpable también es marvin porque porque marvin era el que armaba los desorden marvin era el que hacía esto marvin era el que hacía lo otro y al final marvin ya tiene un stop una más una más y la policía se lo lleva una más marvin y duérmese en el calabozo no sé si una dos o una larga temporada eso no lo sé porque yo no soy juez simplemente les estoy comentando les estoy informando y les estoy poniendo a vuestra disposición y a vuestra comunicación todo esto para que vean que a marvin esto no le ha salido gratuito como muchos han pensado y como muchos se siguen preguntando y todo eso ya sabéis que el canal grande donde trabaja keiley es el que tiene mucha información vale porque ellos lo han vivido yo les transmito lo que a mí me ha dicho mi amiga vale yo estoy transmitiendo eso la protagonista que es keiley yo no sé si va a hablar o a comentar en el canal donde trabajo no yo de eso no no me meto ni de eso no sé simplemente yo les estoy diciendo y les estoy comunicando esto para que vean de que marvin no se va a ir de rositas que a marvin esto no le va a salir gratuito como él pretendía que le iba a salir gratuito no 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 gratuito no le va a salir porque toda 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 mala acción tiene su consecuencia y al final que querían hundir a keiley pero no lo han logrado y no lo van a lograr porque keiley es muy inteligente y keiley es muy clara y directa para decir las cosas no crean de que keiley es tonta no 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 y al final la gente se ha dado cuenta de que keiley es buena madre de que keiley lucha por sus hijos claro que hay gente que se pone a como un juez a decir no que ella es mala madre como que ellas fueran unas excelentes madres que se yo o tuvieran el título de las mejores madres del mundo no sé porque es que aquí parece que todo mundo es el súper padre y la súper madre y keiley es de lo peorcito aquí todo mundo se pone medallitas y listones de que son los mejores madre mía digo yo cuánto perfeccionismo de la gente comentando me pregunto y digo yo verdad la hipocresía andando y la falsa moral de nuestra querida sociedad actual del pleno de pleno siglo 21 que nos creemos jueces y nos creemos con la potestad de juzgar y señalar a keiley hasta dónde va a llegar la hipocresía digo pero en fin verdad mientras siga habiendo hipocresía van a haber hipócritas e hipócritas verdad va a haber gente hipócrita pero eso es una realidad y es algo que está allí a la luz verdad y al final marvin tu misma pareja tu misma pareja no fue ni keiley fue tu misma pareja te cogió tu documento y te denunció con la que estás durmiendo con la que estás compartiendo techo con la que compartes gastos etcétera etcétera quién iba a decir marvin quién iba a decir verdad que el karma te iba a llegar también a ti al final lo que nos pasa son las consecuencias de nuestro mal obrar y de nuestras malas acciones no es que dios castigue porque dios no castiga a nadie simplemente si cometemos un error ese error tiene consecuencias colaterales y esas consecuencias las tenemos que asumir y las tenemos que pagar todo error tiene un peaje que hay que pagar y esto es así y es una realidad vale y al final y al cabo yo siempre digo marvin no te vas a ir de rositas y no te has ido de rositas una más te han dicho una más llegas borracho y keiley automáticamente puede llamar a las autoridades y keiley automáticamente keiley marvin se va allá a dormir no sé si una dos tres o cuatro noches pero de que se lo llevan se lo llevan vale no crean que esto le ha salido gratuito a marvin es lo que yo les puedo decir lo que yo les puedo informar y lo que yo les puedo comentar es lo que yo les puedo decir y es lo que yo les puedo confirmar como les digo hay muchas cosas que se están siendo investigadas hay muchas cosas que el canal grande las tiene que decir porque ellos son los de la primicia y son los que la tienen que decir yo simplemente voy a transmitir lo que me ha dicho mi amiga de la pgn nada más yo no he hablado de esto con keiley y keiley puede decir yo no le he hablado ni le he preguntado nada de esto en ese aspecto porque yo respeto porque ya trabaja en un canal y creo que el canal es el que tiene que dar las exclusivas o como a ustedes le llamen y todo eso verdad al final yo simplemente comunico y digo lo que a mí me ha dicho mi amiga y hasta donde mi amiga me ha dicho que puedo decir vale simplemente así que nada cuídense mucho suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes y todos a suscribirse suscríbanse ya sabes que también tengo un canal soy mario 0 7 vayan y suscríbanse